Hola, mi nombre es Rodrigo González, soy profesor titular de la Cátedra de Control y Sistemas en la carrera de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de Cuyo y en este video voy a hablar sobre controladores PID o controladores PID, vamos a ver principios básicos de funcionamiento y una técnica de ajuste conocida como Seagull-Nichols. Un controlador PID se puede definir esquemáticamente como se observa en esta figura donde vemos que el controlador está definido por tres constantes, una constante que define la parte proporcional, una constante KI que define una parte integral y una constante KD que define la parte derivativa. Fíjense que KI está dividido por S, donde S es la variable de Laplace, dividir por S es lo mismo que integrar y multiplicar por S es lo mismo que derivar. Este bloque del controlador multiplica una señal de entrada E, que es una señal de error, esta señal de error surge de comparar la salida I con una señal de referencia R. R es la respuesta que yo deseo de mi sistema E. Y a la salida de este bloque voy a obtener una señal U, es la señal de acción, perdón, la acción de control que va a aplicarse sobre la planta. Matemáticamente esto se puede definir así, como lo vemos acá, la señal U en el dominio del tiempo es la suma de tres partes, de la parte proporcional, la parte integral y la parte derivativa. A su vez las constantes KI y KD se pueden definir en función de KP y podemos a su vez también definir un TI, que es un tiempo de integración, entonces KP sobre TI va a ser igual a KI y podemos definir también un tiempo de derivación, TD, entonces KP por TD define KD. Sin duda alguna un controlador PID es uno de los controladores más usados, es el controlador más usado en la industria. Como ejemplo, quiero mostrarles este trabajo de investigación, que está aquí abajo, que podemos ver. En este trabajo se analizaron todos los controladores que integran una central termoeléctrica, que a su vez está compuesta por 100 turbinas de vapor para generar energía eléctrica. Esta central termoeléctrica está ubicada en esta provincia de China. Y en esta central termoeléctrica en particular, se hizo un relevamiento de la cantidad de controladores que hay, ¿Qué tipo de controladores son? Se verificó que 94% de los controladores son PI, es decir, proporcional integral, 3,7% son controladores PID y el 1,9% restante pertenece a lo que se conoce como controles avanzados. Este es un botón de muestra que nos indica que en la industria en general, el controlador más utilizado es el PI, seguido por el PI y D y por último lo que se conocen como controladores avanzados o controladores basados en espacios de estados. En esta figura vamos a ver cómo responde un sistema a medida que variamos las contantes que componen un controlador PID. El sistema o la planta que vamos a excitar está dada por esta ecuación y la señal de referencia está dada por una señal escalón de amplitud 1. En la primera columna vamos a analizar la respuesta de un controlador proporcional, solamente P, en la segunda un controlador PI y en la tercera un controlador PID. En controlador proporcional, a medida que aumentamos KP, vemos que el sistema se hace más oscilatorio y que también tiende a achicarse la brecha que existe entre la respuesta del sistema controlado y de la función de referencia, en este caso la función escalón. Esta diferencia se la conoce como error estacionario. Vemos que a medida que aumentamos KP, se tiende a achicar esta brecha, pero bueno, es insuficiente. Y además, como dijimos, el sistema se hace más oscilatorio. En el caso del controlador PI, a medida que aumentamos el valor de KI dejando el valor de KP constante, vemos que se achica justamente esta brecha, la brecha que dijimos que se conoce como error estacionario, se elimina prácticamente, pero por otra parte también el sistema se hace más oscilatorio. A este primer pico se lo conoce como overshoot, este sobrepico, en este caso es de 1,5. En general uno no quisiera que fuera tan grande, pero depende también de la planta y de la aplicación. Por último, si analizamos el controlador PID del controlador completo, dejamos KP constante, dejamos KI constante y vamos variando KD. Bueno, vemos dos efectos. Vemos que a medida que comentamos KD, este sobrepico disminuye, se va achicando, y a su vez el sistema responde más rápido. Si uno observa esta parte de la gráfica, uno se da cuenta que el sistema responde antes. Esos son los dos efectos que tiene variar la constante KD en forma unilateral. Seguramente ustedes se estarán preguntando cómo se definen los valores de estas tres contantes para configurar un controlador PID. Existen diferentes enfoques. Algunos enfoques se basan en determinar los valores de estas tres contantes en forma analítica, para lo cual se necesita el modelo matemático de la planta. Hay otros enfoques en los que se parte que uno no tiene el modelo matemático de la planta. Uno de estos enfoques se conocen como las reglas de Siegel-Nichols. En estas reglas se parte de que uno no tiene el modelo matemático de la planta. La planta es una caja negra. A su vez, esta técnica se divide en dos. El método 1, que se basa en excitar a la planta con un escalón, y el método 2, que se basa en variar el valor de la constante proporcional. El método 1 de Siegel-Nichols se basa en aplicar una señal escalón a una planta y observar si esa salida de la planta tiene una forma tipo S, una curva tipo S, como la que observamos en esta figura. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la planta no tiene un comportamiento integral, o no tiene un integrador, y tampoco tiene polos complejos conjugados dominantes. Una vez que uno excita la planta, analiza la salida. La salida de esta planta y de esta gráfica vamos a obtener dos valores. Los valores de L y los valores de T. T se define como el tiempo en que la curva va del 10% al 90%, de este valor final K. Y L se define como el tiempo que va entre 0 y el 10% de que comienza a subir esta curva. Con estos dos valores, a continuación, se definen los valores del Kp o de Ti o de Td, dependiendo del controlador que uno quiera utilizar. Podemos observar que la ecuación del controlador es un controlador que tiene un polo en el origen y dos ceros ubicados en menos uno sobre L. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta al escalón de la planta no tiene una salida, digamos, como una curva tipo S? Esto quiere decir que es un sistema que no es de primer orden, es un sistema más complejo. Entonces, para este tipo de sistemas, el método 1 no sirve. Segal Nichols nos propone un segundo método que está basado en utilizar, digamos, un controlador P, solamente proporcional, y excitar a la planta hasta que obtengamos una oscilación constante. Entonces, vamos a ir variando el valor de Kp hasta que la planta empiece a oscilar. Una vez que la planta empiece a oscilar, vamos a medir el tiempo entre dos crestas de la oscilación y vamos a obtener el valor de PCR. Una crítica que se le puede hacer a este método es que muchas veces uno no puede poner a oscilar un sistema. En general, cuando uno controla o quiere controlar una planta, típicamente uno no quiere que oscile. Se me ocurren un montón de ejemplos, en el caso de que uno no quisiera que una planta oscilara. Ustedes piensen en una refinería que recibe petróleo y produce combustibles, en una torre de destilación, que es parte de esta destilería. Ustedes no podrían calcular los valores de un PID para esa torre de destilación poniéndola a oscilar, porque puede ser peligroso. En el caso de una torre de destilería, puede explotar. El método 2, podemos decir que no es para cualquier planta. Pero bueno, supongamos que lo podemos utilizar en nuestra planta. Entonces tenemos dos constantes. Vamos a tener el valor de KCR, que hace que la planta oscile, y el valor de PCR. Entonces con estos dos valores vamos a calcular, según esta tabla, los valores de KP, TI o TD, dependiendo del controlador que uno quiera utilizar. Si uno reemplaza los valores para un controlador PID, según lo que se encuentra en esta tabla, va a llegar a que el controlador va a tener de nuevo un polo en el origen, y ahora un doble cero en menos cuatro sobre PCR. Finalmente veamos un ejemplo de cómo podemos implementar el método Seagull-Nichols para una planta en particular. Este ejemplo está tomado del libro de Ogata, Ingeniería de Control Moderno, y lo van a poder ver en detalle en este libro. Lo que nos propone el ejercicio es encontrar un controlador PID para esta planta. Vemos que esta planta cuenta con un integrador, este término S que está acá solo. Esto quiere decir que tenemos que utilizar el método 2 de Seagull-Nichols. Otra cosa que nos pide es que el sistema no exhiba un sobrepico mayor al 25% respecto a la respuesta al escalón. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar el KCR, el K crítico y el PCR. Van a ver que en el libro el PCR se encuentra en forma analítica. Veanlo de ahí cómo lo puede encontrar. Y el KR, bueno, se encuentra viendo las gráficas. Con estos dos valores podemos encontrar los valores de KP, TI y TD. Con esos tres constantes ya podemos definir nuestro controlador PID, que será este, para la planta bajo análisis. Implementando en simulación, ¿no? Planta y controlador, vemos que la respuesta al escalón de este sistema completo tiene un sobrepico de un 60, un poquito más del 60%. Es decir que con el método de Seagull-Nichols no estamos cumpliendo con esa restricción adicional de que el sistema no pase del 25%. Y acá es donde tenemos que empezar a iterar y empezar a probar diferentes valores tanto de K como de TI y de TD según la influencia que tiene cada uno de estos términos en la respuesta al sistema, como vimos en una de las primeras filminas. Teniendo una noción de eso, podemos empezar a ajustar estos valores para dar con la consigna que nos pide el ejercicio. Bueno, después de un poco de integración de prueba de error, se llegan a estos valores de KP, TI y TD y vemos que sí se cumple con estos valores. La respuesta no sobrepasa ese 25% de overshoot de sobrepico. Quiero que queden claros que el método de Seagull-Nichols es un método que es un punto de partida para encontrar los valores que definen al controlador PID y a partir de ahí siempre hay que iterar un poco. A esto se le llama en inglés tuning. Hay que ir tuneando el controlador. Y generalmente se hace en forma iterativa basado en la experiencia que tenga algún operador de la planta. No es un método matemático puro. Hay que ir probando. Es un método que tiene una parte de prueba y error. Bien, muchísimas gracias por haber visto este video hasta acá y será hasta la próxima.